Si ella te quiere Si ella te quiere Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas En el universo cuando te quiere Ya solo hay una dirección En ese enlace En cualquier sueño Está en su boca Si tú lo tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de suelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Quieres que el sol se retrase Toda una vida entera Y que las calles Nos dejen solos Cuando amanezcan Si tú la quieres Si ella te quiere Cerros Cerros El mundo entero Tiene cerros Juego perfecto Del destino Nada lo puedes Superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en cierta vida Se ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El deseo De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que en el sol Se retrasen Toda una vida entera Y que las calles Nos dejen solos Cuando amanezcan Si tú la quieres Y ella te quiere Felos El mundo entero Tiene apelos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Felos El mundo entero Tiene felos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Nada lo puede superar Si ella te quiere